Y frente al hacinamiento en penales y con el fin de brindar mejores condiciones de los reclusos, el INPE inauguró obras de rehabilitación y ampliación de unidades de albergue en los penales de Lampa y Puno. La actividad contó con la presencia del viceministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, entre otras autoridades. En Lampa se inauguró un pabellón de dos pisos con capacidad para 208 internas, en cinco torriones de vigilancia, cisterna y tanque elevado, áreas de circulación interna, redes sanitarias, eléctricas, comunicaciones, entre otras. Mientras que en Puno se inauguró un pabellón de varones con 224 nuevas unidades de albergue, comedor, servicios higiénicos, patios, áreas complementarias, malla en muros y techo, veredas de concreto y canales de drenaje pluvial. El Congreso de la República ha rechazado con 64 votos.